Vamos a presentar a ustedes en este momento las conclusiones del décimo tercer encuentro Iberoamérica 3.0 Juventud y Sociedad Civil Conclusiones que oiremos de Luisa Mariana Pulido de Sucre Presidenta de esta jornada desde Caracas, Venezuela Bueno, muchísimas gracias a todos por participar Willy, no te vayas tan lejos porque esto ha sido un evento memorable Memorable para todos nosotros desde Venezuela, desde Colombia, desde República Dominicana Y desde todo el mundo, nosotros nos propusimos hacerlo un gran reto Hacerlo en este momento, ser la vitrina de todos los proyectos que se están llevando adelante Hacia la juventud iberoamericana y hacia todas las organizaciones que están trabajando en ello En este momento nos toca hacer el pase de que los encuentros tienen una continuidad Y vamos hacia adelante Nosotros este año en Venezuela, República Dominicana y Colombia Como Iberoamérica 3.0 Hacemos el paso para el 2018 hacia Perú Y hacia el 2020 hacia Portugal Eso significa que van a haber dos encuentros intermedios Que van a permitir que se organicen esta cantidad de actividades Y que sigan en esta plataforma todos los encuentros Hoy tenemos material suficiente para poder tener una red activa durante dos años Los principales mensajes de todos ustedes, desde el Idiatón hasta hoy Ha sido, bueno, un espacio de integración, un espacio de dar visibilidad Un espacio de conectarnos y de conectarnos con los jóvenes Se han logrado los objetivos Los objetivos de tenerlos aquí, de tener un registro, de estar en una página web Y de que todos lo podemos compartir en línea y en el momento Para darle el paso a Rafael, un poco Puede contar un poco cómo es el paso de las presidencias Y la presidencia, el paso de la presidencia de Isabel Novoa Que está en el Ecuador Y a la próxima presidencia Muchas gracias Yo solo un minuto antes de entrar al relevo de presidencias Querría reiterar la felicitación y el agradecimiento a Luisa Mariana Por el esfuerzo improbo que ha hecho Porque más allá del esfuerzo que hemos sentido todos aquí Al verla imparable y al darnos cuenta del esfuerzo que había detrás de eso Ha habido un esfuerzo mayor y que ustedes no pueden dejar de apreciar Y ha sido en los momentos en que había voces, gente Que decía que Caracas no era el sitio para reunir el encuentro Y fue Luisa Mariana la que tuvo la valentía de decir Será en Caracas y será en Caracas y ha sido en Caracas Por lo tanto felicidades, muchas felicidades Y fue en Caracas hacia todo el mundo Entonces con esta valentía Y quiero decir que los encuentros en eso han jugado Y siempre con liderazgos valientes como el de Luisa Mariana Han jugado en momentos difíciles para movilizar la sociedad civil La reunión de Cartagena en el año 2000 también generó mucha inquietud Y realmente nos sentimos muy orgullosos de haber optado por mantener Cartagena Y ahora por mantener Caracas En ese liderazgo de una sociedad civil organizada Que se apoya de un país a otro Está el sentido de estos encuentros iberoamericanos Y por lo tanto el hecho de que en estos días en República Dominicana Se haya producido un nuevo relevo cada dos años en la presidencia Y que hayamos pasado de Ecuador a República Dominicana José Mármol, presidente de la Fundación Popular Vinculada al Banco Popular Pues es una gran cosa por esa normalidad en el proceso Y al mismo tiempo el que hayamos ya fijado en la nueva sede Para el encuentro del año 18 Que será en Lima con una fase preparatoria Que siempre se tiene en otro país Que probablemente será en La Paz Casi seguro, está acordado que será en Bolivia en La Paz Pues eso da toda una continuidad De dar más potencialidad también a los países andinos Que en algunos casos pues no han tenido En concreto Perú y Bolivia No han estado suficientemente dinámicos Pues darle esa fuerza E incluso queremos más En Río de Janeiro Termino enseguida, no se asusten En Río de Janeiro La designación de sede del encuentro Río de Janeiro Generó la creación de una nueva plataforma ciudadana Que es el GIFE De combinación de empresas con responsabilidad y fundaciones Pretendemos que la elección de Lima Fortalezca el sector filantrópico peruano Con algún tipo de plataforma Que se dinamice alrededor del encuentro Y que fortalezca el potencial de la sociedad civil en Perú Por lo tanto esperamos seguir Que los encuentros sigan siendo el motor De cambio y de fortalecimiento de la sociedad civil Como pensamos que de alguna manera Lo puede haber sido en Venezuela Y que sin duda lo seguirá siendo en otros sitios O sea que enhorabuena a todos por haber participado En este nuevo paso de los encuentros El bastón de mando que ven ustedes ahí No es que se lo haya inventado Isabel Novoa Se lo inventó el fundador de los encuentros En un relevo presidencial Para que hubiese un elemento que acompañase los encuentros El problema a veces es llevarlo en el avión Cuando hay que cambiarle la sede Sí, ya hoy en día no se puede hacer eso Yo conmigo de presidenta viajar con el Viajar con el bastón Pero el hecho es que la presidencia El relevo en la presidencia Supone una entrega del bastón de mando Al nuevo presidente Y así se va acompañando Es un bastón comprado en Cartagena de Indias De raíces precolombinas Por lo tanto, pues tiene mucha fuerza Y mucha autenticidad iberoamericana Sí, Rafael Y para el próximo periodo Queda José Mármol como presidente De nuestros encuentros Presidente de todas nuestras organizaciones Y todos nosotros Para la Fundación Eugenio Mendoza Como impulsor de este encuentro Y fundador de este movimiento Realmente es un gran orgullo Haberlo realizado Con todo el éxito que tenemos Y lo que va a tener Porque ahorita es que recién comienza Con Iberoamérica 3.0 En YouTube Y en todas nuestras redes Y los invitamos a todos a ser partícipes No podemos terminar este evento Porque ha sido un año De verdad, como dice Rafael De grandes retos De grandes oportunidades De muchos altos y bajos Mucha preocupación Que la vivimos todos los días Pero las llevamos adelante Entonces yo quisiera simplemente pedir A los que nos han acompañado En este proceso Que se acerquen un poco Hacia acá Y nos han acompañado Para poner este esquema Que se ve tan fácil Pero ha sido 150 ponentes Mesas 230 postulaciones revisadas Todo eso es gracias A un esfuerzo conjunto En la coordinación De la temática Ha estado Charo Méndez Con nosotros Charo Si te puedes acercar En la coordinación De logística Ha estado Natalia Díaz Con nosotros Logística De aquí De la universidad Con todos ustedes Con todos nosotros Un grupo de niñas Que han estado con nosotros Acompañando jóvenes Viendo que visión Teníamos que tener Para seleccionar Los proyectos Que estaban aquí Ellas no los escogían Ellas Pero si tenían la oportunidad De revisarlos todos Meterse en la web Meterse cuáles eran interesantes Cuáles les llamaban Más la atención Y eso guiaba un poco Hacia dónde iban Los intereses De la juventud Esas son Camil Bello Alejandra Terrero Y Sara Mota Parte de nuestro equipo Realmente integrado A la Fundación Eugenio Mendoza Donde están Alberto María del Pilar Wilmer Rebeca Iraida Y Vilera Realmente Antonio Como el coordinador Administrativo Que hoy está en Medellín Coordinando el evento Desde Medellín Y apoyando a nosotros Desde allá Para ellos Un fuerte aplauso Para todo el personal De la Fundación Sala Mendoza Que ha estado integrado Al Paraninfo En diversas oportunidades Todos han estado con nosotros En todo momento Patricia A ti A todo de tu equipo A Alfredo A los muchachos A Mari A todo el equipo Un gran aplauso también Y aquí en nuestra casa El rector Benjamín Me encantaría que nos acompañara Aquí si está Si está en la sala Pero él tenía otros compromisos Fuera de la universidad Ha sido un pilar fundamental Para que este encuentro Sea en Venezuela Sea en Caracas Y sea desde la Universidad Metropolitana Donde podíamos poner Toda la tecnología A toda la Universidad Metropolitana El equipo gerencial Que está en ella A los miembros De espacio cultural Seguridad Que se han portado A la altura Todo el personal De seguridad Protocolo Y a ustedes Todos los estudiantes Realmente Esta es su casa Y tenemos que hacerla nuestra Tenemos que trabajar en ella Tenemos que incorporar A todos ustedes En este trabajo social Que se está haciendo Y que es transformar el futuro Que es como arrancamos Este encuentro ¿Qué queremos hacer? Transformar el futuro Y quienes son Los que son partícipes De ese futuro Y quienes son Los que van a trabajar En ese futuro Son ustedes Entonces realmente Con esto quisiera cerrar No sé si Rafael Tienes algo más Willy El concepto De esta iniciativa A él sí Realmente Un aplauso continuo Porque desde ayer Trabajó Nosotros trabajamos Todos mucho tiempo antes Pero a Willy Le tocó El maratón completo Que no acaba aquí Que tienen el pechacucha Esta tarde Pero no acaba aquí Y ha sido un gran moderador Un gran partícipe De toda esta experiencia Y con unas conclusiones Realmente Que nos hacen Llevarlo mucho más allá Gracias Luisa Mariana Pulido Y Rafael Guardanz Muchas gracias Sin duda alguna Que la decimotercera versión De Iberoamérica 3.0 Juventud y sociedad civil Ha sido una jornada En la que El conocimiento Las posibilidades Y el alcance Que va a tener La sociedad civil Como promotora De sus cambios Y su desarrollo Ha estado presente En toda esta jornada En todas las intervenciones Y los paneles Que se desarrollaron Durante estos días De encuentro Así es Fueron unas intensas jornadas De más de 50 exposiciones Entre República Dominicana En la ciudad de Santo Domingo En Colombia En la ciudad de Medellín Y aquí en Venezuela En la ciudad de Caracas Y como sabemos Que el material es amplísimo Y que son muchísimos Los temas de interés Que a ustedes le están impactando Es que se ha decidido Colocar todo este material A su disposición Simplemente con ubicar El tema Que sea de su interés O bien porque no lo pudieron ver En el momento Cuando se transmitía en vivo O bien porque quieren repasar Y quieren revisar de nuevo Los planteamientos Que se hicieron En toda esta jornada Y los invitamos A que seleccionen El tema Que más les interese Y puedan estar conectados Permanentemente Con esta iniciativa Del decimosegundo Encuentro Iberoamericano De la sociedad civil Del decimosegundo